Pase con mucho peligro, a ver quién rebata el centro en el área, el turno consigue con la carga, se pone en medio. King, Diego Aspa, Manolo quiere destacar esa última intervención del portero, es que yo pensaba que iba adentro. Pique con el esférico, Asensio, pelota para Santi Cazarla, puede crear peligro con esa acción, Banderín arriba, la jugada está anulada. Muy buen trabajo del asistente, que estaba bien colocado para ver la posición antirreglamentaria, no era nada fácil, Manolo. Gracias Antonio. Nadie le cierra esa banda, el balón cambia de dueño. King, que gran defensa, un auténtico ladrón de guante blanco. Marcelo con el balón. Ojito que le corta en el paso y puede en contra golpear. Ha encarado la portería. Oportunidad para centrar. Cuelga en la bola al área, pero lo despeza. Saca el lateral que puede ser peligroso. Trosac tiene tiempo y espacio para centrar. ¡Atención porque el balón pega en el travesaño! Y la pelota aún no ha salido, Manolo. Kovacic se escapa del defecto. ¡Voltea Kovacic! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empatía es tu demonio como al principio! Este partido es de los que a mí me gusta. Manolo con emoción, tensión y hasta un poquito de mono. Kovacic. Barbie. Buen balón de Barbie. El centro sale de la zona de peligro. ¡Diago Aspa! Han perdido la posesión. ¡Marie! ¡Dolta Asuna! Y con tres porterías junta, Paco la habría metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. ¡Cazarla! ¡Diago Aspa! ¡Diago Aspa! ¡Diago Aspa! ¡Pierde en el cuero! Se ha lanzado en solitario y de momento está imparable. ¡Puede marcar! ¡Disparo ahí! Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para notar. Dos penas de centro que podría generar peligro. Tabla, reparto de goles, empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. ¡Parejo! ¡Capa! ¡Parejo! Para cambiar el juego. ¡Parejo! ¡Diago Aspa! ¡Rodrigo! El portero atrapa con seguridad Rodrigo Dembélé Ha encarado la portería Dembélé decide poner el gol Que pareja suelta ese balón Marcelo Con Daniel Parejo Muñoz Lo tiene Cazorla Parejo Dembélé Si lo ven tan claro como yo Se van a lanzar a la contra Aquí está la defensa recuperando el balón Intenta el pase bombeado Corta el pase y puede haber contraataque Marcelo Le pondría una buena nota A los primeros 45 minutos Ese pase al hueco puede hacer daño Puede intentar disparar No ha querido complicarse la vida Con Daniel Parejo Muñoz Rodrigo Va a venir arriba La jugada está anulada Parece mentira Manolo Que Didier lo haya visto Madre mía Que agudeza visual Gran trabajo del asistente Gracias Antonio Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar No sé Que quería hacer Pero lo ha hecho Falta Paco ¡Vamos! Bueno, parece que los dos entrenadores han decidido hacer sus cambios al mismo tiempo. Entendido, gracias. Luis Suárez. ¡Rrrrrrr! ¡Viene el arquero! Agita con el contraataque. ¡Qué peligro tiene cuando cansa el gol y avanza la mano a los pies! ¡Es grande con cuidado! Y el colegiado no quiere interrumpir el gol. Atención a ese libre directo. Es la posición perfecta para un especialista. La falta es peligrosísima y si la tira bien puede ser el gol que les adelanta en el marcador. Consigue evitar el flechaje atrapando el esférico. Y pierde en el balón. Puede marcar, dispara y... ¡Gol, gol, 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 gol! Ha dado un paso al frente al liderar a su viejo hacia la victoria. Dembélé. Rodrigo. Diago Aspa. Saque de banda. Pique con el esférico. Diago Aspa. ¡Rodrigo! Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Gol, gol, 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 gol! Acababan de ponerse por delante y han encajado un gol acto seguido. ¡Qué falta de concentración! El entrenador tiene que estar que echa poco. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue una presión por la clase. Sigue el peligro. Y providencialmente el río tiro. Le ha faltado el canto de un duro para notar. Dembélé. Muy rodrigo. Se ha colado. Y entra. Esto que es. Se acaban de marcar. Están que no paran. Tocchi Chavos en un abril y cerrar de ojos. Madre mía, Paco. Saca el de centro con 3-2 en el marcador. ¿Cuánto falta para que acabe el partido? Tan solo quedan 15 minutos para el final. Un cuarto de hora. Para disfrutar del fútbol y, probablemente, de los jugadores de refresco que quedan reivindicados. Gracias por la información, el dueñito. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Aplica la ley de la ventaja. Muy buena decisión. El cuero para el echito al segundo palo. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Oportunidad excelente para sacar un centro. Y algo aspa. Ese corte ha salvado al equipo. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Se escapa hacia la corte. Llegamos a la venta final. ¡Oh! El pierdo en el propio segundo palo. Pasión. Parada fantástica del guardameta, lo que hay que felicitar porque el empate estaba ahí. Yo creo que ya no veremos otra ocasión tan clara como esta en lo poco que queda de partido. Creo que sus ocasiones de remontada se han esfumado con ese balón al palo. Me sorprendería que tuvieran otra ocasión tan clara en lo poquito que queda. Excelente, pasa el espacio. Va para dentro del árbol. Caiponejo suelto ese balón. Pues aún podemos tener sorpresas en este final de partido porque como la delantera rival esté más inspirada, esto acaba como mínimo en empate. ¡Rodrigo! ¡Qué ambición del juego! ¡Gol! 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 Este es un tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Y mete otro chicharrito. ¡Cómo tiene hoy el punto de mira! Todo lo que tira acaba entrando. Estos partidos no serán muy a menudo, Manolo, pero hoy están teniendo suerte de cara a puerta. El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. ¿Cuándo tenemos el tiempo reglamentario? Bueno, pues estamos en el 89, así que tirando de campo, la hora debería quedar un minuto. Muchas gracias, Antonio. Envía perfectamente el balón a su compañero. Tiene espacio para enviar el centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol!